Persiguiendo sus sueños y motivados por su infinita pasión por la moda, Fisical toman la iniciativa hace 12 años atrás de comenzar un proyecto que sin planearlo, años después cambiaría la historia de la moda en Centroamérica. Primero llamado Días de Moda y en la actualidad Fashion Week Panamá, combinando tendencias, modelos, diseñadores y las mejores marcas en un solo lugar. Esto es el especial Fashion Week Panamá 2012. Queremos recargar que Fashion Week Panamá hace todos sus showcases, que son dos al día, uno a las cinco y otro a las siete, con excepción del sábado que son tres, a beneficio de distintas causas sociales. Celebraciones muy especiales vamos a tener el día del evento inaugural, que nos visita por una diseñadora española de alta costura. El desfile del inicio con Sarba San, que tiene años que no participa, desde el 2008. Pasarelas como la de la ganadora del año pasado de Project Runway Latinoamérica, Karim Q. Yo creo que realmente son los shows más esperados. Bueno, en esta edición de Fashion Week Panamá, los bloggers estamos buscando todo lo que sea diferente, marcar bien tendencias que se están usando acá en Panamá, y por supuesto, resaltar todo lo bueno que van a tener todos los diseñadores nacionales. Estamos súper emocionados, yo por lo menos en Sohatsomi, quiero buscar mucho lo que son los diseñadores emergentes, que son los nuevos chicos que tienen una propuesta genial, y que bueno, es como la nueva camada de diseñadores de moda panameños. Como blogger lo que estoy buscando en este Fashion Week es todo lo que sea cool, que la gente se vea cool, que es lo que se están poniendo, que se arriesguen a vestirse más que nada. Bueno, a mí me encantan los zapatos, así que espero ver una cantidad de zapatos locos, estampados, full estampados tropicales, florales. Este año estamos participando en el Fashion Week con la colección Flon Picasso, que es la colección de los cinco años de la marca. Esperamos poder llevar a cabo todo lo que tenemos en mente y darle público a una colección que realmente les encante. Y bueno, en esta oportunidad, nuevamente en Panamá feliz, vamos a presentar nuestra colección Primavera-Verano. Es una colección muy lujosa, vamos a ver un pre-taporte bien interesante en el tema de chaquetería, pantalones, una colección bien completa y además vamos a presentar mi nueva línea de accesorios, como son los bolsos, las carteras, todo el tema de cinturones y la línea de zapatos. Y siguiendo con más, vamos a ver todo lo que trajo Sara Bazán a Fashion Week Panamá. Después de no estar varias temporadas, regresa con una colección increíble a quien ella describe como sofisticada. Veamos todo lo que mostró Sara Bazán en su desfile. ¡Gracias! 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 Y como ustedes saben, parte de lo recaudado va destinado a diferentes fundaciones. ¡Veamos! Y cumpliendo con su responsabilidad social, Fashion Week Panamá 2012 no solo cumple con su tarea de resaltar la industria de la moda panameña, sino también como apoyo de fundaciones de nuestro país, que necesitan de una mano amiga para seguir respaldando las labores que ejercen. Como es el caso de la fundación Manos Amigas, la cual se vio beneficiada con las pasarelas de diseñadores como Sara Bazán, Pilar Sainz, Gaby Norba Valenzuela, entre otros. Además, el Bloque B fue a beneficio de la Casa Esperanza, que estuvo a cargo de diseñadoras como Melina Tipaldos, encargada de abrir esta pasarela, seguida de Michelle Nazar, Carolina Mejía, Paula Cantagnali, Fernanda Quirós y Jacqueline Den. Y en el segundo día de la feria, fue el turno de la fundación Amigos del Niño con Leucemia Cáncer, que se vio beneficiada con las pasarelas de los diseñadores de la talla de Chantal Lacayo, Teresita Aurillac, Jaime Luna, Moisés Andoya, por mencionar algunos. Y por supuesto, ese día, los amigos de Operación Sonrisa no podían quedar por fuera. Por ello, diseñadores como Eda González, Buruba y Fabiola Bracho, Alessandra Brau, José Clement, Ana Francesca Blazer e Isabel Henao, se tomaron las pasarelas para aportar su talento a este show. La unión de los diseñadores y la forma en que se integran con las diferentes ONGs es una bonita alianza de colaboración en las cuales se involucra la moda, los artistas y las personas que trabajan en estas fundaciones en busca de mejorar las necesidades de los que lo necesitan. Y una parte importante de todo Passion Week Panamá son los artistas nacionales, estos diseñadores que vienen a mostrarnos todo su talento en sus desfiles. Veamos alguna de las pasarelas. Bueno, es una colección totalmente diferente a lo que presenté el año pasado, es una colección blanco y negro nada más, entonces es muy rigorosa, se ha cuidado cada detalle y la verdad que espero que les guste mucho porque es un concepto diferente. Bueno, mi colección está inspirada en el libro del escritor panameño Eduardo Verdumen, Rex Angelorum, se titula Lux Lumen y es la representación de la lucha entre el bien y el y el mal, porque cuando el mundo está como está ahora, que reina el caos, todo el mundo no siente amor ni bondad por los seres humanos, entonces Dios manda a sus cuatro arcángeles para que devasten la maldad del mundo y siembren y dejen la semilla de la bondad. Ya finalmente sacando la colección que tanto visualicé, ya me salió. Bueno, fue algo que me vino de repente a la cabeza la idea y dije cómo la voy a hacer, pero empecé a hacerla y fue prueba y error y finalmente me salió y me salió como la quería, así que estoy contenta. Hola, mi nombre es Guillermo Jackson. Uno de los seis señores emergentes que participaron en la pasarela del día de hoy, sábado. Mi colección está inspirada a una joven indígena que viaja a la ciudad y toma muchos elementos de la vida de la ciudad y del look de la ciudad para hacer su guardarropa. Utilizamos pues suave, gaza y algunas telas suaves para dar una sensación de movimiento y creamos algunas piezas de cor para caballeros y vestidos de baños para mujeres. Hola, ¿qué tal? Soy Jenny Spierre, diseñadora emergente. Me inspire en Caperucita Roja y el Lobo Feroz. Utilicé como materiales, la canasta, plástico, cueros, cuerinas, tachuelas. Hice un mix de todo, de todo un poco. Y además de talento nacional, contamos con talento internacional, porque Fashion Week Panamá está cargado con diseñadores internacionales que vienen a expresarnos a través de sus diseños, su cultura. Vamos a ver algunos de sus desfiles. A mí me gusta siempre buscar historias, contar a través de cada personaje, por eso cada modelo debe ser una sola salida. No me gusta repetir, siempre me gusta tener cada uno, que es la historia de mi inspiración. Es un hombre fuerte, un hombre retro, un hombre contemporáneo, con mucha educación, con mucha clase, moderno pero también muy sexy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en las pasarelas podemos ver mucho lujo y glamour, pero detrás de las pasarelas, en el backstage, encontramos un mundo totalmente diferente. ¡Dareli, vamos! ¡Dareli, lo que estén para ti, vámonos, Dareli! ¡Vamos, Dareli! ¡Vamos, Dareli! ¡Suscríbete al canal! Avengersк Yourself une bringe linea diferente, tiene corredera, mucho estrés y el maquillaje es algo muy oscuro, como pueden ver ahora allí. a muy natural, pero siempre mucha adrenalina con la gente de Handre peinando ahí apenas faltan dos minutos porque sale la modelo haciendo un moño, eso es lo que trae mucho estrés pero muy cool, muy rico Bueno mira, estamos introduciendo la marca Amica la marca Amica viene de Nueva York son herramientas para el cabello, rizadores estilizadores, blowers, kits para viajes calidad full profesional dedicada para los estilistas pero también para las chicas como tú y como yo que nos queremos arreglar también nuestra casa con calidad profesional ya está en Panamá, es de venta exclusiva en salones de belleza, ahorita pues aquí estamos con el equipo de Handre y ellos están utilizando algunas de nuestras herramientas Oye y miren como quedé full renovada full fashion gracias a Amica Vámonos con más de lo que pasó acá en Fashion Week es que sí que está en México ¡Muja! 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 ¡Suscríbete! Y en estos días de moda estuvimos acompañados por personalidades internacionales como Glenda Reina, una integrante del jurado de México's Next Top Mod, a la que tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista. Vamos a ver un poquito de la misma. ¿Qué es lo que yo esperaba de Panamá, que me pudiese sorprender en las pasarelas? Pues bueno, son muchísimas cosas. Es un país tropical, ¿no? Es un país tropical en el que yo supuse que las tendencias tendrían que ser como muy correlacionadas al sistema, al clima, ¿no? Al sistema de vida. Y bueno, me he encontrado que hay como que de todo, ¿no? Entonces, bueno, me supongo que también los climas internos y entonces toda esta historia de la forma de vida, pues se presta para que haya diferentes cosas, pero muy bien. ¿Cómo describo yo a las mujeres panameñas? Pues me parecen como unas mujeres sensuales. Tienen este feeling de una mujer muy sexy, muy sensual, muy abierta, muy confiada, ¿no? Una mujer que el cuerpo lo siente cómodo porque vive en un área donde lo tiene que sentir cómodo porque hay que mostrarlo porque simplemente el clima lo requiere. Entonces veo a una mujer confiada de sí misma y me parece interesante. ¿Tú te caracterizas por ser una persona, según lo que vemos en la televisión, que va directo y que habla directo con muchas cosas? ¿Ese es el proceso modelo que tú buscas? ¿Que se parezca a ti o algo parecido? No, 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 no. Yo no busco una mujer que se parezca a mí nunca, jamás. Esta sola hay una. Y todas son una misma. No, no, no hay repeticiones. No, yo no quiero nadie que se parezca a mí. Porque ni me creo un prototipo de lo mejor, ni porque simplemente como que la variedad está al gusto. Creo que la panameña tiene... Todas las mujeres latinoamericanas en general tenemos como esa sensualidad típica que nos caracteriza a los países latinoamericanos. Y que en el extranjero es súper deseado hoy en día, ¿no? Sin duda. Entonces como que hay una generalidad interesante que la latina está adquiriendo mucha fortaleza en el extranjero. Bueno, a mí yo creo que lo que me caracteriza generalmente son mis zapatos. Sí, los zapatos tengo como buen gusto, soy sofisticada, me gusta. Siento que puedes estar muy sencilla, pero si estás con unos lindos zapatos, hace todo. La sorpresa que viene para el año que entra sin duda alguna es un libro. Es un libro, aparte del programa de televisión que ha sido todo un éxito. Ya estamos prácticamente cerrados para la cuarta temporada, o sea que yo creo que estamos ahí. Próximamente seguirán viéndome. ¿Qué le regala alguien a Glenda en las navidades? Pues mira, ese es como que el dolor de cabeza de todo el mundo, porque todo el mundo supone que soy muy conflictiva y muy compleja para darme un regalillo. Pero fíjate que increíblemente soy una mujer muy sencilla. No me gustan los regalos costosos, me gustan los regalos ingeniosos. Aquellas cosas que extrañas y sofisticadas que la gente puede creer que me pueden ir bien y que no son comunes, pero que son sencillas y que son al alcance de la mano. Bueno, aquí sentada en este lindo hotel, quiero mandarles un saludo a toda la gente que se ha encargado de la elaboración de este proyecto de Fashion Week Panamá 2012. Mis amigas Mary Claire y Nikki, que son adoradas de la agencia physical con la que he tenido mucho tiempo de relación. Y un beso a todos los televidentes, a toda la gente que nos ve y a toda la gente que sigue el mundo de la moda panameña. Y además de desfiles, Fashion Week cuenta con la mejor área de feria, en donde los asistentes podrán disfrutar de los últimos productos de la industria de la moda e incluso ir de shopping. Pero no todo fue pasarelas, porque al mismo tiempo Fashion Week Panamá ofreció a todos sus visitantes un recorrido por la moda nacional e internacional, con diversos exponentes y grandes marcas que acompañan cada año la fiesta de la moda. Y me encuentro aquí en el área de feria con el afamado estilista de celebrities Marco Aldani, que me va a contar un poquito sobre cómo vino de España y cómo la ha pasado aquí en Fashion Week Panamá. Venía de la Fashion Week de París y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo lo bonito y lo bien que se está haciendo. Y tenemos más de 700 salones, entonces hemos dado el salto a Latinoamérica. Empezamos por Perú y el siguiente país que estamos es Panamá. ¡Suscríbete al canal! La Feria del Fashion Week Panamá es sin duda uno de los espacios que no puedes dejar de visitar. Espero que hayas disfrutado este especial de Fashion Week Panamá cargado de moda. Ahora veremos un resumen de todo lo que te presentamos el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Definitivamente los amantes de la moda no se pueden quejar porque les presentamos un resumen completísimo de todo lo que pasó aquí en Fashion Week Panamá 2012. Yo soy Andrea Vázquez y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.